Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Ni los adecuados, la renuncia será efectiva a partir del 1 de julio de 2017, por lo cual tendremos banquero durante la toma de posición del nuevo presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 20 de enero. Se percibe entonces un mercado nervioso ante lo anterior. Para Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, eso es lo que sucede a nivel macro, ¿no? La información de los pesos, pero así en el macro, en el gran volumen. En ese micro el que nos pega a usted y a mí directito donde nos duele ahí en el bolsillo. Rubén Labasina, ¿cómo quedó el dólar el día de hoy? Bueno, pues quedó exactamente en 19.90. Esto en Banamex a la compra y a la venta en 20.65. La Bolsa Mexicana de Valores, déjeme decirle que tuvo un incremento de 1.12%, quedando en 45.609.9 unidades. La mezcla de petróleo, ¿cómo quedó hoy, Rubén? Exactamente, quedó en 44.08 dólares el barril. Bueno, y las reservas internacionales están en 174.064 millones de dólares. ¿El oro y la plata? El oro, treinta y un mil pesos la onza y la plata libertad, trescientos pesos el día de hoy. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, Rubén Labastida. ¿Cómo, cómo dice? ¿Cómo dicen que dice? Hoy tenemos, no puede Estados Unidos obligar a México pagar muro. ¿Cómo de que no puede obligarlo? Bueno, vienen todos los detalles allá en el periódico El Punto Crítico, www.critico.com, ahí va a encontrar información útil para la toma de decisiones. Mire, se destaca esta nota porque Donald Trump ha venido realizando una serie de acciones con la intención de perjudicar lo más que se pueda a la economía mexicana. Y eso que todavía no toma posesión como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Imagínese cuando se siente en la silla presidencial, pues va a ser las locuras que pueda usted imaginarse. Entonces, he comentado en este espacio que la decisión de Donald Trump de castigar a las empresas que vengan a México y que inviertan con un impuesto del 35%, pues simplemente en la lógica económica no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque los dueños del capital lo que buscan son utilidades, donde su dinero rinda más intereses, donde les den más beneficios, ahí se van a ir a invertir. Los dueños del capital no tienen patria, no tienen preferencias en cuanto a amistad o arraigo. No, ellos van por el dinero, van por la utilidad. Y si en Estados Unidos de Norteamérica los castigan con impuesto, simple y sencillamente sacan su lana y se la llevan a otro país. Ojalá México sea el país que tenga las condiciones jurídicas y económicas para dar certeza a los inversionistas y que se vengan para acá. Por lo pronto, los chinos ya se acercaron al gobierno mexicano para decirle, oye, si Estados Unidos no quiere hacer negocio contigo, nosotros nos venimos. Los huecos que vaya dejando Estados Unidos, danos chance de irlos llenando. También los alemanes. Imagínense lo que les representaría a estas potencias, por ejemplo, Rusia, Estados como los asiáticos, no solo China, sino Japón, Taiwán, todos estos países que tienen un encono con Estados Unidos de Norteamérica. Todo lo que les representaría ponerse en la frontera de Estados Unidos a hacerle competencia. El que, por ejemplo, los chinos llegaran a territorio mexicano y le dijeran a México, oye, danos chance de poner unos misiles para bloquear los misiles nucleares de Estados Unidos, ¿no? Sería la locura, pero a Estados Unidos les representaría un gravísimo problema, porque la amenaza que tienen cernida sobre los diferentes países del mundo, con el arsenal nuclear que tienen, de poderlo disparar en el momento que les dé la gana, y que desde territorio, frontera mexicana, cuando ellos disparen un misil, inmediatamente sea bloqueado y les estalle en la cara, pues con esto anularían el poder nuclear y bélico que tiene en la actualidad Estados Unidos. De ese tamaño se le pueden revertir las cosas a Donald Trump. Busque usted la información en el periódico El Punto Crítico. Hay análisis, columnas, muy buenos columnistas, información día a día, confirmada, reconfirmada, información veraz y objetiva. www.el.crítico.com